Ok, echemos un vistazo al cuento de la cinta. Aquí se ve la diferencia de edad, ya que Lennox Allen se convirtió en profesional cuando Morell tenía seis años. La altura y el alcance son prácticamente idénticos. Suena la campana para el principio de la ronda número uno. Allen en troncos color violeta, Morell Jr. en los troncos negros. Morell, esta es su tercera pelea profesional en su carrera profesional como boxeador. Tuvo una gran carrera de amateur y por lo tanto se encuentra en esta pelea para el campeonato mundial interino de la AMB. Muchos están diciendo que Morell es la próxima gran cosa viniendo al deporte de boxeo, empezando a juntar buenas combinaciones contra Allen. Buena mano derecha conecta para Morell. Allen buscando ese jab, no le encuentra. Buena combinación otra vez, buena presión causada ahí para Morell Jr. Jr. poniendo a Allen contra las cuerdas, poniéndole presión, juntando golpes al cuerpo. Allen termina atándose para evitar la ráfaga de golpes entregado por Morell. Allen buscando el jab, tratando de encontrar esa distancia, sincronizar sus golpes, buscando la apertura de Morell Jr. Muchos críticos del boxeo están encontrando que Morell es un fenómeno siendo tan joven. Morell encuentra otra vez y conecta el jab. Menos de un minuto y treinta aquí para la primera ronda. Allen siendo un poco cauteloso. Cambiando de nivel con el jab, encontrando la apertura a la sección media. Ganchos ahí conectan para Morell. Morell todavía poniéndole presión a Allen. Cuerpes al cuerpo nuevamente para Allen. Y durante los encuentros de la prensa antes de la pelea, Allen había mencionado que el objetivo de la pelea era llevar a Morell más de la sexta ronda. Como habíamos hablado, esta es la tercera pelea profesional para Morell Jr. Y en toda realidad, la tercera ronda de su carrera profesional. Y ahí está viendo los movimientos rápidos de Morell, juntando la combinación contra Allen. Una ráfaga de golpes, un uppercut en el interior ahí para Morell Jr. Y el árbitro le da el aviso. Pero ya puedes ver la potencia con la que Allen tiene que lidiar por parte de Morell. Últimos segundos de la primera ronda. Morell ahora persiguiendo. Buen contragolpe en el interior y suena la campana bailando alrededor de Allen. Continuamos la acción, ronda número 2 previsto para 12 en esta pelea para el campeonato interino mundial de peso supermediano de la AMB. Gracias por sintonizar esta noche. José González con ustedes, llevando toda la acción aquí en primera fila. Entre estos dos guerreros, el cubano Morell Jr. Muchos críticos diciendo que va a ser la próxima gran cosa en el deporte de boxeo. Empezando a juntar grandes golpes aquí contra el veterano Allen. Lennox Allen ahí quejándose un poco con el árbitro por los golpes entregados por Morell. Allen siendo un poco cauteloso, buscando el contragolpe. Morell se ve bien tranquilo, esperando que entre al interior para entregar su propio contragolpe que le funcionó muy bien en la ronda número 1. Un pequeño enredo entre los dos. Ambos se reagrupan. Allen nuevamente poniéndose abajo. Buen gancho en el interior para Allen. Morell también encuentra su punto y conecta un gancho. Morell se ve bien confiado dentro del ring, tirando guiñadas a su esquina. Menos de un minuto y treinta aquí en la ronda número 2. Allen tratando de imponer su voluntad contra el joven Morell. Bueno, Jobs conectando ahí para Allen. Allen poniéndole presión a Morell. Morell logra salirse del área de peligro peleando desde las cuerdas. Buen gancho zurdo, rectazo zurdo conecta para Morell Jr. Allen termina atándose para evitar otra ráfaga de golpes por el cubano. Menos de un minuto aquí en la ronda 2. Bueno, golpes al cuerpo. Aturde a Morell un poco. Allen con la mano derecha. Aturde al cubano. Y una gran sonrisa en la cara de Allen. Y ahora Allen buscando trabajar la sección media. Morell no se va a quedar dado. Menos de treinta segundos aquí para la segunda ronda. Una mejor ronda aquí para Allen. Mostrando la experiencia que él tiene sobre Morell Jr. Pero Morell Jr. tiene un gran talento. Buena rapidez y gran potencia. Pocos segundos ahora para la segunda ronda. Allen buscando los golpes a la sección media. Cambia de nivel con el jab. Últimos segundos. Suena la campana para el final del segundo para esta pelea de campeonato. Ahora, a continuación, entramos en la ronda número 3. Previsto para 12. Lennox Allen tuvo una buena ronda número 2. Aturdeó a Morell un poco. Hasta el momento lo tengo una ronda cada uno. A través de tres rondas. Y se escucharon en la esquina de Lennox Allen durante el descanso. Escucharon las instrucciones de Allen. Estaremos vigilando que Allen yendo más al cuerpo. Y poniéndole un poco más de presión detrás del jab. Y lo estamos viendo exactamente resultar de esa manera. Buen golpe al cuerpo. En el cinturón. Y ahí está Morell sonriendo. Pero Allen responde. Morell buscando esos golpes en el interior con el uppercut. Mientras está enganchado con Lennox Allen. Ambos peleadores peleando por posición. El árbitro tiene que intervenir para separarlos. Morell nuevamente mostrando esa confianza. Borde de arrogancia dentro del ring. Uppercut en el interior para Morell. Morell peleando por posición. Tratando de encontrar la apertura. Los ganchos zurdos. Buen movimiento ahí para Allen desde las cuerdas. Pero Allen reconoce el peligro. Y se ata con Morell Jr. Golpes buenos ahí. El gancho derecho conecta para Morell Jr. Y nuevamente Allen termina atándose con Morell Jr. Menos de un minuto y treinta aquí para la tercera ronda. Y ahora Morell persiguiendo a Allen. Poniéndole presión contra las cuerdas. Parece que hay una cortada de acuerdo al árbitro Cantú. Morell trabajando la sección media. Trabajando el interior. Imponiendo su voluntad contra Allen. Allen haciendo lo mejor posible para hacer el movimiento de cabeza. Pero está siendo atrapado por los golpes de Morell. Allen también entregando golpes al cuerpo. Y el gancho arriba. Un golpe un poco bajo. Pero el árbitro lo llama bien. Uppercut para Morell Jr. Allen se ve aturdido. Se ve cansado aquí en el tercero. Otro uppercut conecta para Morell Jr. Gancho zurdo conecta para Morell Jr. Allen en peligro. Allen sigue peleando desde las cuerdas. Mucha acción calentándose aquí entre Allen y Morell Jr. Ambos están peleando en el interior. Intercambiándose golpes grandes. Morell poniéndole mucha presión a Allen. Diez segundos aquí para la tercera ronda. Allen respondiendo. Buena defensa ahí para Morell Jr. Mira la cara enrojecida de David Morell. Gran ronda número 3. Después de una ronda explosiva número 3, entramos en la ronda número 4 previsto para 12. David Morell Jr. Y Lennox Allen enganchado en este combate. Morell llegando a este combate con dos victorias, cero derrotas, con dos knockouts. Allen llegando a 22-0 y 1 con 14 knockouts. Son una gran cantidad de experiencia para Allen, ya que tiene 35 años de edad. Morell Jr. Fue con una joven carrera tratando de hacerse un gran nombre por sí mismo. Allen ahora cortando el camino de Morell. Tratando de ponerle presión esperando para el contragolpe. Morell continúa hacia adelante, pero Allen continúa con sus golpes al cuerpo. Y ahora Morell empezando a ser un poco arrogante dentro del ring. Allen termina ahí atado con Morell. Ya que Morell sigue trabajando el interior. Bueno, ganchos derechos en el interior. Ahí conectan para Morell Jr. Allen quejándose con el árbitro, pero fueron golpes limpios. David Morell buscando una apertura esperando el contragolpe. Buena mano derecha. Dos derechazos conectan ahí para Morell Jr. Allen otra vez atándose con el joven cubano. Morell juntando una buena combinación de golpes aturdiendo a Allen. Allen permaneciéndose en las cuerdas. Morell con un uppercut, pero falla. Sigue poniéndole presión a Allen. David Morell poniéndole presión. Allen ahora saliéndose de las cuerdas. Regresando al centro del ring con menos de un minuto aquí en el cuarto. Morell otra vez trabajando el jab. Consigue la apertura y conecta. Morell buscando el interior. Cerrando esa brecha. Poniendo a Allen nuevamente contra las cuerdas. Juntando la combinación de golpes. Nuevamente Morell mostrando esa sonrisa de arrogancia dentro del ring. Menos de 30 segundos aquí para la cuarta ronda. Juntos segundos para la cuarta ronda. Juntos segundos para la cuarta ronda. Continuamos la acción. Ronda número 5 previsto para 12. Lennox Allen enfrentándose a David Morell Jr. para el campeonato interino de peso super mediano de la AMB. Y ese joven David Morell Jr. solamente llegando con dos peleas. Esta es su tercera pelea profesional. Muchos han pautado a David Morell como el próximo gran figura del deporte de boxeo. Y aquí en la quinta ronda se está viendo técnicamente muy bien. Está conectando los golpes limpiamente con mucha rapidez. Y aquí Lennox Allen cerrando la brecha y nuevamente atacando el cuerpo. Otra combinación para David Morell. Morell retrocediéndose. Allen buscando cerrar la brecha buena. Mano derecha conecta para Allen. Pero Morell logra atarse para evitar el peligro de Lennox Allen. Otro derechazo conecta para Allen. Y Morell responde con un uppercut. Morell. Poniendo grandes golpes contra el veterano. Y Allen nuevamente termina atándose para evitar esos golpes. Morell con otra combinación. Golpes al cuerpo. El gancho conecta. David Morell nuevamente atándose con Allen para crear espacio. Golpe al cuerpo. Conecta para Morell. Gancho zurdo. Y ahora Allen cierra la brecha y ataca el cuerpo nuevamente con ganchos a la sección media. Menos de un minuto ahora para la quinta ronda. Morell encontrando aperturas y conectando con mucha autoridad contra Lennox Allen. Otro uppercut conecta para Morell Jr. Allen en problemas aquí en el quinto. Allen nuevamente cerrando la brecha yendo al cuerpo. Buen contragolpe. Conecta para Morell Jr. Rectazo zurdo. Golpes al cuerpo para Morell. Morell cambia la marea y pone a Allen contra las cuerdas. Y el árbitro tiene que separarlos nuevamente con menos de 30 segundos en la quinta ronda. Allen todavía poniéndole presión a Morell. Últimos 10 segundos de la ronda número 5. Allen con un barrecampo zurdo. Falla un poco. Y nuevamente Morell bailando en el centro del ring haciéndole muecas a Allen. Ending. Ending. Ending.